Fierro vergas, a la verga quien es esto mami, a ver una vueltecita A la verga No verguides pues este es un conjunto para mujer que hice para Runangun o para lo que quiera Ya que mi amiga Alicia Villarreal me había dicho que hiciera conjuntos para mujer Ya hace un chingo de tiempo y también por ahí alguien me comentó que le gustaría que hiciera conjuntos para mujer Así que dije no pues vamos a hacer uno que se mire bien buenota A ver que rollo, igual si tienen su personaje secundario pues les pueden servir Pero este conjunto se mira muy femenino Pero pues allá cada quien los gustos de cada uno Ok vergas para este conjunto pues vamos a venir aquí a la tienda de ropa como es de huevo Vamos a ir a los pantalones, pantalones de cuero y nos vamos a poner los número 28 que son esos rojos Después en prendas superiores nos vamos a ir a corsés y nos vamos a poner el número 1 Ok después aquí nos van a ir a los zapatos y nos vamos a poner tenis número 4 que son esos blancos Aquí en los accesorios verga nos vamos a poner los guantes de algodón número 45 Guantes de algodón blancos Ok en una interacción nos vamos a poner un paracaídas de Japón Si no lo tienen ya saben que lo pueden comprar en la tienda de armas En los accesorios también nos vamos a poner las pulseras en la mano izquierda y en la mano derecha Es la número 2 Y la otra es la número 13 Ok una vez de hecho esto vamos a venir aquí con Jupitzi Y lo guardamos dos veces ya saben para que no se caiga la mochila Ok vergas y pues ya nada más vamos a ir a la tienda de máscaras Para poner la máscara que es lo que le faltaría a este conjunto Ya la han dado acabando otra vez verguillas Vamos a ir a los accesorios y vamos a poner una bufanda en la número 9 que es esa roja Ya se me han dado olvidando ahora sí, fierro Ok vergas pues ya estamos aquí en la tienda de máscaras Vamos a venir a los cascos y cascos de motocicleta O si ya tienen los cascos antibalas se pueden poner el casco que ustedes quieran Yo en mi caso pues tenía esto ya de motociclista Después vamos a ir a las máscaras y nos vamos a poner la que dice motociclistas Nos vamos a poner la última, la 29 que es esa roja Ok vergas una vez que estemos así Vamos a ir a la playa donde están las motos de agua Las motos acuáticas nos vamos a subir Vamos a salir Nos vamos a aventar una C4 para suicidarnos Ok vergas ahí como ven pues ya aparecemos con la máscara Ya nada más vamos a ir a la Pues a la tienda de máscaras para guardarlo más rápido Ahí lo guardamos dos veces ya saben para que no se quede el paracaídas Y listo vergas Pues así sería este conjunto para Pues para mujer Para Ronan Goon o para ahí para lo que les guste Igual lo pueden hacer como les digo para personajes secundarios Los hombres si tienen mujer pero Pues se mira muy femenino a mi parecer Y fierro vergas pues unos saludos para Rudy Mejía Mario García Alicia Villarreal mejor conocida como Silence Queen Unos saludos para sus verguillas Y también les quería decir Hay veces que les va a pasar esto Como cuando se ponen el conjunto Y no les aparece la máscara No se quiere poner Ok para esto pues Necesitamos tener guardado un conjunto Que tenga máscara y casco Así como puede ser como este No necesita ser bugueado ni nada Como esto ya lo puedes poner normal Guardas el conjunto Lo seleccionas Y después cambias y seleccionas El conjunto que tenía la máscara roja Y ya se les pondría vergas Y así de fácil vergas Bueno espero que les haya gustado este video Suscríbanse al canal Fierro